Vamos a agradecer la presencia de todos los medios de comunicación para dar a conocer que la Gobernatura Indígena Nacional proponió una de la acción de inconstitucionalidad ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el propósito, aquí con su representante, el apoderado general de la Gobernatura Indígena Nacional Alfonso Alcántara Hernández y agradecer la presencia también de todos los integrantes que les acompañen y por supuesto, muy honrada que esté aquí con mi compañero senador Noé Castañón. A las cámaras que conforman el Congreso de la Unión, así como al Poder Ejecutivo por la promulgación de la Ley de Minería, hoy impugnada y denominada Ley de Minería aprobada y publicada el pasado 8 de mayo. Estamos acompañando este ejercicio por la falta de consulta previa, por violación al proceso legislativo, invocando los artículos y fracciones y preceptos constitucionales que se estiman afectados con omisiones legislativas impugnables. Esta acción fue presentada y pues esperemos tenga trámite precisamente para poder atender a los preceptos contenidos en la Constitución Política en la Convención Americana de los Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del protocolo que actúan de quienes imparten justicia en casos que involucran a los derechos de las personas de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, haciéndolo en tiempo y forma como señala la ley en el caso de la reforma cuya declaración de invalidez que se solicita fue aprobada por la Cámara de Senadores el famoso Viernes Negro sin previa consulta a las comunidades como lo dispone la Constitución vulnerando sus derechos. Aduciendo que la ley protegerá la integridad de las tierras de los pueblos indígenas, el respeto y el fortalecimiento a la vida comunitaria de los ejidos y comunidades. Como bancada hemos sido promoventes de diferentes acciones legislativas aprobadas por unanimidad en la Cámara de Diputados a la paridad de género, a la elección de consejos ejidos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso siempre será para proteger la tierra para el asentamiento humano y regular el aprovechamiento de tierras, bosques, aguas de uso común para adoptar las condiciones que más les convengan. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias y la finalidad que lleguen a acuerdos a lograr un consentimiento. Y para fácil entendimiento, imagínense ustedes vivir toda una vida en una comunidad junto con sus ancestros cuando de repente llega una compañía minera con cientos de trabajadores que alteran el modus vivendi, cambiando radicalmente su entorno sin modificar las condiciones de desarrollo necesarias para tal transición. Uno pensaría que favorecería a la comunidad, pero no es así, ya que la tierra donde se siembra, donde se recolectan plantas medicinales, donde comen animales, se contamina el suelo y el agua, su lengua, sus costumbres, a bote pronto y se transforma, entrando en una dinámica que pareciera de modernidad por el uso de tecnología, pero desafortunadamente sin previa capacitación, movilidad, tránsito, ruido, en brechas, contaminación, alteración del medio ambiente, convirtiendo a esa comunidad indígena en un remedio de ciudad, generando graves problemas sociales. Esto definitivamente nos debe llevar a establecer una metodología de manera adecuada a los procesos de consulta de los pueblos indígenas y afromexicanos en todos los casos, entre ellos, pues solicitar un plan de contingencia en caso de una eventualidad, incluir una reforma fiscal para que las empresas mineras paguen realmente lo justo. Por todo ello, estamos aquí desde la bancada naranja de Movimiento Ciudadano, siempre apoyando a las comunidades y pueblos indígenas en la defensa de sus derechos humanos y hacer saber de su inconformidad y demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la visita de la Gubernatura Nacional Indígena, Indígena Nacional, para compartir con ustedes este recurso legal en contra de un instrumento jurídico que violenta la consulta a los pueblos originarios y afroamericanos. No podemos legislar, no podemos tener una estructura jurídica en el país que no prevenga la consulta a quien afecta. No podemos seguir legislando sin escuchar a los grupos afectados, a las minorías, y no podemos consentir en el Senado de la República, como no lo hace la Gubernatura Indígena Nacional, que se hagan productos legislativos que atentan directamente contra la ley, violando las consultas debidas. Ya lo hemos hecho valer el Movimiento Ciudadano con anterioridad en otros instrumentos jurídicos que violentan este principio de no consulta. Y hemos tenido éxito. Por eso, vaticino, que esta acción que se está presentando, aunada y en conjunto con las diversas otras acciones que se estarán presentando en contra de la ley de minería, tendrán la reivindicación por la Corte al no contener los principios constitucionales y el respeto a la consulta de los pueblos originarios. El Movimiento Ciudadano seguirá alzando la voz e interponiendo los instrumentos jurídicos necesarios para dar causa a la legalidad y a la constitucionalidad de todos los actos que emanen de ambas cámaras y de todos aquellos actos que vulneren directamente el texto constitucional. Es lo que queríamos compartir y celebro que hoy nos acompañen la gubernatura indígena nacional a dar cuenta de la interposición de este recurso. Buenos días o buenas tardes. Ya no sabría qué decirles, pero gracias por su atención y darle las gracias aquí al senador y a nuestra compañera Térez, quienes se han preocupado por nuestros hermanos indígenas. Hoy por primera vez en la historia nos abren las puertas. Los indígenas es el pueblo más desprotegido en todos los aspectos. Los indígenas salen a la luz pública en tiempos de campaña. La verdad les agradecemos que ustedes hoy por primera vez también nos brinden esta oportunidad. Y si estamos peleando un derecho constitucional es porque ha sido violado el artículo primero y el segundo. Pero si nos damos cuenta, hay más violaciones en el artículo 128 y el 105 que aparentemente no quiere decir nada, pero creo que estamos dentro del marco jurídico. No necesitamos pelear, ni hacer marchas, ni confrontaciones. El indígena se distingue porque es una persona humilde, respetuosa, pero más que nada no es agresiva. El indígena siempre busca el diálogo y hoy por primera vez buscamos este diálogo primeramente con las autoridades y en segundo, con las gentes que tienen el poder de las minas. No tratamos de quitar fuentes de trabajo. Queremos que se regularice y como bien lo dice la diputada, que se pague lo que se deba de pagar, pero que no nos ignoren que la encuesta que se haga no se haga a las cabeceras municipales, que se haga a los pueblos originarios donde están sentadas las minas, que son las partes más afectadas. Yo les agradezco, señores, esta invitación que se nos hace y esperemos contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes, que son los medios masivos de difusión a los cuales nos debemos. Gracias por todo. Pues les agradecemos mucho al senador, a la diputada, pero también a los integrantes de la gubernatura indígena nacional que nos acompañaron esta tarde. Muchísimas gracias.